Efectivamente, una obra necesaria, una obra que también el crecimiento del pueblo dejó en evidencia que no podíamos más seguir como veníamos, con esa manguera negra, no, eso no... No tenía presión, no... Sí, teníamos muchos vecinos con problemas de presión y bueno, por ahí es un servicio que estaba y que no estaba. Entonces, desde el principio de año, bueno, se buscó la ayuda de una empresa privada ahí en Santa Fe donde vinieron, hicieron el relevamiento, presentaron el proyecto, se envió a Infraestructura y en un ida y vuelta entre Comuna, la empresa e Infraestructura se llegó a la firma del convenio tan necesaria para la localidad. Es una obra en 20, 20, casi 21 millones de pesos donde ya ingresaron, se hacen dos tramos la obra, ingresaron 12 millones de pesos que es para la compra de lo que son materiales y algo de movimiento del suelo y después hay lo restante que son 8 millones y medio aproximadamente que es para terminar de financiar la obra. Excavaciones, la parte técnica que tiene que estar para verificar que esa infraestructura, que esos caños estén conectados como corresponden y llevando a cabo tal cual están en los planos. Es decir, no se recambia la cañería existente sino que en los nuevos lugares donde no se llegaba con el agua o se llevaba con una manguera de escaso diámetro precario, se cambia allí. Tal cual. Matilde tuvo la primera obra en el año 2005 de la gestión de Carlitos Bertossi y después de ahí, bueno, está bien, el pueblo no había crecido lo que creció en estos últimos años y necesitaba esto. Este proyecto sigue, viene a seguir lo que es la primera etapa y esta sería una segunda etapa, la ampliación de red. O sea, son todos caños nuevos, más de 3.600 metros de caño, de 75 y de 63 son los caños madre y le vamos a estar dando agua potable de calidad a unas 133 casas. Que hoy en día hay un pequeño porcentaje que directamente no está conectada a la red de ningún tipo y el resto sí que es la que tiene problemas hoy en día. Muy bien. ¿Dónde estarían estos nuevos caños? ¿Toman el agua propiamente del tanque potabilizada o la toman de las viejas mangueritas estas precarias? No, 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 no. O sea, esta ampliación va a ir conectada directamente a los caños madre de que tiene hoy en día, sí, existente que hoy en día tiene Matilde. Esto viene a la planta que está en Matilde y posteriormente cuando la infraestructura habilite la primera toma del acueducto vamos a tener agua de esa red, claro, exactamente. Reiteramos, ¿más de 20 millones de pesos lo solventa la provincia entonces? Lo solventa la provincia, bueno, es un aporte no reintegrable. Y en esto, bueno, tanto como esta obra, como lo del zanco, como lo de ruralidad, agradecerle también al acompañamiento al senador Rubén, que ha estado también en cada momento, ha estado al tanto desde cada momento de la gestión y, bueno, agradecerle enormemente toda esta colaboración.